bueno esto lo vi en un vídeo que colgaron en el facebook y yo pensaba que era casondeo hasta que lo comprobado y lo comprobado vamos a ver la mierda que están andando por comida esto es una manzana que sale el kilo un euro 70 un euro 60 vamos a ver que carajo lo que nos están poniendo de comer aquí no se mete sanidad ni se mete el gobierno ni se mete nadie allí hice la prueba hice lo mismo y hasta le metí fuego esto no arde, esto no es cera no arde, se consume y deja un pestazo como pretolio que es lo que nos están dando de comida que estamos comiendo que carajo es esto hombre es normal que una manzana tenga esto es normal esto una, una otra y esto lo podéis hacer de comprobar y hacerlo comprando un kilito o un cuarto o una manzanita en cualquier chutería este es el veneno que nos están metiendo en el cuerpo cuando dicen los médicos y sanidad que la vitamina la tiene la manzana en la piel pero vamos yo creo que esto nos vitamina no esto yo no lo he visto en mi vida no, no, no lo hace frío que cojones lo que nos están metiendo en el cuerpo hombre no va a haber tantas enfermedades que no se sabe que si el ébola, que si el sida, que si no se que, que si no se cuanto y esto que carajo es lo que es esto es normal que tú te metas en el cuerpo esto es muy bueno, no puede ser bueno la quema aquí hay otra ya la limpiaré para comérmela o la tiraré aquí tenemos esta porquería si fuera cera esta ardería, se derretería, ¿no? y si fuera cera en la mano, la manzana, se derrite la cera aquí está y esto huele a plástico tóxico, plástico ya no puede más, ya no puede más no puede unirlo hace usted la prueba bueno, pues señores esta es la porquería que estamos comiendo y así está todo